Bueno, tenía otra cosa, pero yo creo que lo más importante hoy es que está controlado y es lo más importante, ¿sabes? Al final lo importante es que se recupere lo más antes posible para jugar el miércoles, porque mañana no va a estar, y la idea es esta. Yo creo que está todo el día aquí para hacer el máximo, para intentar estar en miércoles y me quedo con eso. Ojalá que pase eso. No creo, no creo porque él está suficiente listo, suficiente fuerte para jugar todos los partidos. Como tú bien dices, son años que está jugando siempre, todos los días. Bueno, todos los días, cada tres días o cada siete días cuando nos toca el partido. Pero yo creo que él, sobre todo, se conoce muy bien y lo que hace es que cuando no hay partido, descansa bien, ¿sabes? Recupera muy rápido. A lo mejor hay otro que le cuesta más. Por ejemplo, cuando yo jugaba me costaba más para recuperar. A él le cuesta menos, mucho menos. Pero bueno, es así, es como se dice. Cada uno tiene su modo de recuperar. Uno rápido, otro menos. Pero él está suficiente bien para jugar todos los partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!